Un saludo muy especial para todos, desde Popayán quiero invitarlos a que se acerquen a la Feria Gastronómica que está ubicada en el Parque Caldas, es hasta el domingo, no te lo puedes perder los invitamos a ver escenas, entrevistas y otras cosas Bueno pues compañeros, estamos mirando hoy la participación en este proceso de la Feria Gastronómica tenemos en este ejercicio participación de gente de Popayán, de muchos de los sectores comiendo platos exquisitos, este es el objetivo de hoy acompañar con medios de prensa y comunicación vamos por acá a hacer algunos enfoques de las personas que encontramos bueno, a ver si nos regalan un segundito vamos a saludar a Rosalba Joaquí, la encontramos por acá comiendo su jaiva, su pescado Bueno compañera Rosalba, un saludito a esta hora a través de Macizo Noticias al Día pues es un placer poder compartir con ustedes y de verdad de que hoy disfrutar toda la gastronomía de nuestro departamento permite de una u otra forma enriquecer nuestra cultura y de igual forma, recordarnos todos que en el Macizo Colombiano existe gran cantidad de productos que permiten también darles los sabores que hoy podemos degustar y esperamos de que ese recorrido que se va a adelantar en el Macizo Colombiano bueno, sobre todo en el municipio de Almaguer y Bolívar permita poder potencializar esta zona que tanto amamos nosotros los caucanos Bueno, pues como buena sebastianeña, esta vez si la extrañamos, estuvimos los 460 años en San Sebastián bueno, no llegó, no alcanzó a llegar, pero qué decir a la gente del Macizo de San Sebastián de su tierra justamente ayer estaba saludando al alcalde de San Sebastián y le resaltaba el evento que realizaron y definitivamente hay que potencializar esa estrella fluvial del Macizo Colombiano con tristeza leí el decreto que sacó el departamento del Huila hoy declarando el camino ancestral de la piedra del letrero como un patrimonio cultural la pregunta aquí sería cuál ha sido el pronunciamiento por la gobernación del departamento y por nuestro territorio así que esperamos poder de que dentro de las solicitudes que hemos adelantado poder conocer en qué acciones emprenderá nuestro departamento en favor de todo lo que hemos trabajado y cultivado nosotros los macicernos Bueno, saludamos a esta hora al compañero Omar Cerón disfrutando, degustando pues hoy platos exquisitos en esta feria gastronómica que se hace en Popayán un mensaje pues a esta hora a los caucanos compañero Bueno, pues muy importante que dentro del departamento del Cauca se promueva la actividad económica sustentable de los recursos de las comunidades indígenas y campesinas hemos observado que hay una muestra gastronómica muy importante que revitalice la economía de nuestros pueblos porque los productos de primera necesidad pueden salir al mercado en un sistema orgánico para que la comunidad nacional e internacional disfrute de la economía colombiana y caucana y principalmente desde la Ciudad Blanca podamos seguir impulsando todos los sistemas de gastronomía como también el sistema artesanal que tiene mucha cultura en el departamento también tenemos todo lo que es medicina y todo lo que es rancho y licores que se han venido exponiendo hacia los ciudadanos desde los diferentes parques que tenemos aquí en la ciudad de Popayán se ha encontrado que hay mucha riqueza y lo que se ha dado hoy es una de las muestras gastronómicas muy de alto nivel que permite que el ciudadano y el extranjero pueda participar de las bondades que produce el departamento del Cauca en beneficio de la salud, el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos Bueno, compañero Omar, usted también pues tiene su espacio de gastronomía propia está al norte de la ciudad ¿Qué está distribuyendo? Ubíquenos también para que este fin de semana la gente se dé un paseo por su local Bueno, yo tengo un negocio que se llama Tascabar la Tulpa es un sitio campestre donde tenemos un sitio exclusivamente para escuchar música de bohemio, música de antaño música romántica, música de toda la clásica que se estaba perdiendo en nuestros oídos de la sociedad colombiana gozamos con buenos acetatos muy originales de la época de los años 60, 70, 80 y 90 la gente está muy entusiasmada visitando el sitio uno, por la música dos, por el sitio que ambientalmente enriquece la ciudad de Popayán por lo que por ahí pasa el río Cauca también tenemos lo que es el tema de asados en horno, de leña y en parrilla se hacen diferentes asados en carne y ovejo uy, conejo, cordero y gallina y también el tema de licores también apoyamos la economía de los pueblos haciendo licores artesanales propios de las comunidades indígenas del Cauca y en ese sentido hemos fortalecido nuestros pueblos indígenas y campesinos del departamento Exactamente, ¿cómo se llega a su local, compañero? Se llega por la vía, llegando a Lácteos pasa antes de Guayacanes del Río coge vía mano derecha, así 100 metros de arriba por la vía Piso G el sitio se llama La Tulpa que es un sitio andino es un lugar muy espectacular por las antigüedades que se han conseguido y por la grandeza de nuestros pueblos tenemos muchas cosas que hemos traído a todos los ciudadanos de Popayán y del Cauca Bueno, pues lo esperamos este fin de semana en La Tulpa el próximo domingo a la gente maciceña a que vaya pues a su local, compañero Bueno, y tenemos para este fin de semana asados en trucha, en cordero, en puy en conejo, en cerdo, en gallina y también el tradicional sancocho de gallina que los payaneses disfrutan cada ocho días Bueno, aquí vamos a colocar en pantalla el teléfono recuérdenos el teléfono, compañero para que hagan sus pedidos 310-841-2774 ese es el número de nuestro local comercial ¡Gracias!